Si yo pudiera algún día Reventarte a la estrella Contigo me voy a ir a donde nadie Digamos, un poco es la memoria de las sociedades Decía Octavio Paz que algunas mujeres son criaturas de aire y sueños Pero solo una podía ser mujer de aire y sueños Y al mismo tiempo ser mujer que descendió a los infiernos Esa mujer es, fue, será María Félix La doña, la María bonita, la María del alma, la María de todos Acuérdate de Acapulco suena hoy como si hubiera sido apenas ayer Pero fue hace muchos ayeres Mujer inmortalizada en cuaderno pautado en notas claves y armonías Mujer plasmada en lienzos de Rivera, de Orozco, de Carrington, de Zapov Mujer de belleza que engaña, que cautiva, que sorprende, que embruja, que seduce Mujer de amores y desamores De pasiones escondidas que domina y se deja ser dominada Solo cuando ella lo decide, solo cuando ella lo quiere Mujer con estela de enamorados a sus pies Enrique Álvarez, Agustín Lara, Jorge Negrete, Alex Berger, Antoine Zapov Y muchos otros que nunca se atrevieron a decirle, te quiero Pero su mayor amor, al que más quiso, al que más hizo sufrir, al que más hizo reír Fue a su gente, a su pueblo, a su país Yo sueño chilindrina, chiles rellenos, bolillos Mujer de voz altiva, crítica, sin concesiones, sin regateos La que no se queda callada, la que sorprende a los mujerujos Mujer que no da nada a cambio, sin obtener algo, aunque sea una sonrisa Mujer de enemigos, de esos que se cansaron de matarla con la pluma o el micrófono Mujer de amigos, de figuras como Dalí, como Zag, como Evita, como Picasso, como Montan Y de aquellos entrañables como Ernesto Alonso 62 años de pleitos y risas, de juergas y bohemias Mujer que viaja con 40 maletas, que viste las joyas que cualquier otra mujer envidiaría Mujer de la fiesta de las fiestas, tan brava en los tendidos como los toreros en el redondel Mujer que seduce cámaras, la de Emilio Elindio Fernández, la de Ismael Rodríguez La de Julio Bracho, la de Luis Buñuel, la de Jean Renoir, la de Luis Alcoriza Es María, la de la monja Alferes, es María, la mestiza que sedujo al indio Tizoc Es María la generala, es María Doña Diabla, es María Juana Gallo, es María la cucaracha, es María la mujer de todos Es María la de las 47 películas, la de los tumultos, la de los secretos La última de las vidas, la que se fue en 1966 sin decir adiós, quizá la única que se hizo mito antes de morir Es María, la que al final le ganó a la muerte, porque se fue sin sufrir, porque se fue diciendo lo que tenía que decir Es María, María bonita, María del alma Noticias Televisa, Alberto Tinoco Guadarrama Noticias Top ... Noticias Savasas No joursением Noticias desk Que la comida No 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 Noticias